El municipio de Santa Rosa de Aguán ahora cuenta con nuevo alcalde. Tras el fallecimiento del señor Pablo Castro, tomó posición su hijo Gerardo Castro, luego que la vicealcaldesa cediera el puesto. Con mucho entusiasmo y con muchos deseos de querer trabajar para nuestro municipio. Con muchas obras y proyectos que tenemos programados para este municipio. Tenemos electrificación en el municipio, en lo que es la playa municipal de Santa Rosa de Aguán. Tenemos segunda planta del malecón turístico de Santa Rosa, de la Barra de Aguán. Y tenemos preparación de calles principales, secundarias, terciarias de lo que es la comunidad. Y tenemos cajas puentes por terminar. Hay varios proyectos que tenemos que terminar que quedaron comenzados de mi sagrado padre, Pablo Castro González. Que Dios lo tenga en su santa gloria. Lastimosamente Dios se lo llevó y no pudo concluir con ese reto de la calle principal de Santa Rosa. De los deseos y la ilusión de la era vera pavimentada, de la entrada hasta el final. Con la vida que Dios nos preste y que siempre confíen en nosotros. Y necesitamos el respaldo al 100 de ellos porque vamos a seguir trabajando. De la mano con toda la corporación y de la mano con todo el municipio de nosotros. Necesitamos el apoyo de ellos al 100% para seguir adelante. Porque cuando de noticias se trata Canal 6 siempre es primero. Desde el departamento de Colón les informó Junio Rodríguez. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!